¡Te romperé la nariz! ¡Corro! Oye, 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 no se golpea una mujer ¿Ah? ¿Eso es una mujer? Si tú tienes Tres dólares Tres dólares Y quitas dos ¿Cuántos dólares Tendrás? ¡Tres seis! ¡No! Si tienes tres dólares Tres dólares Y quitas dos ¿Cuántos dólares Tendrás? ¿Veintiséis? ¡No! ¿Quieres venirte a la luna conmigo? ¡Saltamos a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, sí! ¡Oh, no, hermano! ¡Uno, dos! ¡No, no! ¡No me está abajo! ¡Eso es tuya, pendeja! ¡Salta! ¡Salta! ¿Qué pasa, mi loco? ¡Me olvidé la cartulina, Dutin! ¡No vas a sacar la chucha! ¡Corre! ¡La merga! ¡Ay, no me voy a... ¡Ay, la merga, la merga! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle, correle! ¡Y huevo! Ok, voy a comprar mi cap- ¡Ah, qué? ¡Ah, la bestia! ¿Qué es ese? ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Me vengo! ¡Ay, qué bendición! ¡Dilin! ¡Puto con el pe... ¡Buenas noches! ¡No pasas! ¡Toma, platita! ¡No quiero tu plata! ¡Déjame pasar, precauta! ¡No soy un pinche pigli! ¡Ah, la merga! ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¡Pasa! Ok, sí, 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 sí. ¡Ah, qué pendejo! ¡Oh, sí, que riego! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Sí, que riego! ¡Eh, para acá! ¡No pasó un waterdrop! ¡Ay! ¡Eh, qué gol! ¡A ver acá! ¡Oh, sí! ¡Ah, qué insano! ¡Y a ver por acá! ¿Te quedas atorado? ¿Pero de qué te saco? ¡El pendejo! ¡Mírate, eres tan alto que pareces una jirafa! ¡Al menos yo no me parezco una rata! ¿Una rata? ¿Una rata? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Me vengo! Tutorial de cómo hacer volar a tu gatito. Primero lo agarras y dices las palabras mágicas. Miska, Muska, Mickey Mouse. Después le das un besito y ocurre la magia. ¡Me vengo! ¡Ah! ¡No lo hagan! ¡No! ¡No, no! ¡Ah, mierda! ¡No sea cabrones! ¡Ah! ¡Me vengo! ¡Atrapa! ¡Ve! ¡Ve! ¡Lo más lejos que puedas! ¿Por qué te quedaste ahí? ¡Ya encontré una pista! ¡Ya sé! ¡Quizás al comerlo funcione! ¡No! ¡Ah! 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 Vamos a ver dónde hay fantasmas. Tienen que poner este efecto y luego mirarse todos los... ¡Ay, conchito mare! ¡Ay! 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 ¡Ay, conchito mare! ¡Ah! ¡Ah! Viejo, creo que tienes razón. Este día no puede ser más extraño. ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Viejo, esto es terrible! Lo sé, ¿verdad? ¿En serio? ¿Me futuro yo usando piercing? Tenía el planeador robarme a Crafty. Se suponía que eran Dog Craft, no Cat Craft. ¡Cómo pinche gata rompe hogares! Parece que no me detuve con las mujeres. Puta madre, se multiplican, hijos de pe... ¡Ah! 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 ¡Pi, pi, 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 pi! De acuerdo, creí que yo tenía los pantalones en la relación. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Este problema tiene el nombre de Bobby escrito por todos lados. ¿Cómo lo sabes? ¡Ah! ¡Bobby, verga! ¡Ah! ¡Me voy a venir! Bien, Dog Day. Prepárate para morir. La mente interrumpió el tomo monólogo, pero ¿te lavaste la boca? ¿Cómo? ¡Estoy por matarte! Sí, con tu aliento. ¡Ah! ¿Quién quiere café? ¡He hecho uno bien insano! ¡Alguien quiere café! ¡Espérate, güey! ¡No mames! ¡¿Tú quieres uno?! ¡Alguien, alguien quiere café! ¡Me vengo! Tengo cinco segundos, tengo cinco segundos para hablar. ¿Qué quieres que te diga? ¡Dime todo lo que tienes que decir en cinco segundos! ¡No! ¡El gobierno te miente! ¡Te robo todo el dinero, los impuestos y todo el pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vengo! Te ves muy bien hoy. ¡Gracias! ¡Me vengo! Oye, solo para confirmar, estás libre para la cena de mañana, ¿verdad? Me muero por ir a ese nuevo lugar que... ¡Ah, cierto! ¿Cena? ¿Majana? ¿Majana? ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, ok! ¡No! Solo quiero que inclines esa carita, no creo que sea gran cosa, ¿puedes? ¿Más? ¿Más? ¡Esto es tonto! ¡No, no, no! Hablo en serio, confío en mí, ya que así terminamos. ¿Ah, en serio? Casi, hacia el otro lado. ¡Mucho mejor! ¿Para arriba? ¿Abajo? A ver, una sonrisita. No, mejor no. ¿Baja la oreja izquierda? ¿La otra izquierda? ¿La otra estaba mejor? A ver, baja los dos. ¡Quieto! ¡Justo ahí! Ahora mira ligeramente hacia arriba. ¡Oh, sí, hermano! ¡Venga! A ver, todos, háganme caso. Ahora yo mando aquí, ¿entendido? Hola, Capnap. ¡Cállate! ¡Me metí en medio de tu pintura! ¡Ahora está arruinada! ¡Hoppy, esta no es una fotografía! No por meterte en medio, vas a aparecer mágicamente en mi... ¡Me cago! Acércate y dile que era una taza. Dilo. Pero, ¿y si me equivoco? Ya, estoy harto de esperar. Si no te mueves en cinco segundos, te daré una paliza. Muy bien, iré. Bienvenido a Starbucks, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Puedo ir a cocinar? ¿Puedo yo co-co-co-co-co-co? ¡No! Actúas como si fueras un idiota. Yo solo escucho... ¡Meo, meo, 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 meo... ¡Meo, meo, 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 meo! Así es como putas suenas. ¡Meo, meo, 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 mew, meo! ¡No! ¡Me vengo! ¿Dónde estoy? ¿Quién fue eso? Oh, lo siento, tuve una pesadilla Para mostrarte el poder de Flex Tape Le saqué las patas a Dog Day Y lo arreglé con Flex Tape ¡Me vengo! ¿Estás lista? ¡Sí! Jugaremos, móvete luz verde ¡Oh, no, hermano! Eres veloz, ¿ok? Jugaremos, móvete luz verde Jugaremos ¡Te tengo! Hola, Capnab, ¿me extrañaste? ¡Sí, te extrañé! ¿Y a mí también me extrañaste? ¡No, idiota! ¡Puto! 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 ¡No! ¡No! ¿Pero qué hijo de pu... Mira, Capnab, una estrella fugaz Pide un deseo ¡Nunca me atreparán! ¡Me vengo! No quise creer que nos maldijiste Pero la evidencia te abruma ¡Me hiciste ver ridícula! ¡Me vengo! Me siento tonto diciéndote esto Pero nunca he subido un avión antes Es mi primera vez ¡Nos vamos a estrellar! ¡No! ¡Págame, págame, págame todo lo que me debes! ¡Págame, págame, págame! ¡Catna! ¡Catna! ¡Silencio, Hopi! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Págame desde inmediato todo lo que me debes! ¡O llamaré a la policía! ¿Quién era? ¿Ángel? ¡No! ¿Dónde? Nombre en un país que empiece con V ¡Venezuela! Finlandia ¿Finlandia? ¿Vinlandia? ¡Oh, por Dios! ¡Pérate, no me hables! ¿Dijiste qué? ¿Vinlandia? ¡Debes estar bromeando! ¡Dijo con F! Para, yo dije... ¿Con qué era? ¡V! ¡V! ¡Sí! ¡Venos! Este es un juguete antiestrés. Cada vez que quieras causar caos, solo apriétalo. ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¿Qué estaba soñando? Soñaba que era brutalmente asesinado. Pero ahora, quisiera volver a eso. ¿Qué harías si te acostaras esta noche y descubres que ya no vas a despertar? ¿Quién eres tú? Un ángel. ¿Cómo te llamas? ¡Cat! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¿Qué madre es Skatfein? Tengo una mejor. ¿Eres fan de Beastars? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Tú sí? ¿Tú qué crees? Yo se lo soy. ¿Quieren ir a verlo? ¡Una araña! ¿Y qué quieres que haga? ¡Mátala! ¡La Beast primero! ¡Tú mátala! ¡Eres el hombre! ¿Desde cuándo? ¡Pavi, soy un Angry Beast! ¡Mira a la verga! ¡No! ¡Mamá, soy un Angry Beast! ¡Estuve posando durante 10 minutos! ¡Déjame ver el producto! ¡Pero! ¿Eso soy yo? ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Oh! ¡Nunca vi algo mejor! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando tomaba las fotos escolares? ¿Pero por qué se ríe Kiken? ¡Kiken es todo un pendejo! ¡Pero así se dice que es un gran dibujo francés! Por favor, que el resto del año sea tranquilo. Gracias. Bueno, ahora me iré a casa. ¡No! ¡Hola, Catnap! Hoy ya empezamos mal. ¿Qué? ¡Está respirando veneno! Yo me crié con Catnap. ¡Soy inmune! ¿Qué? ¡Oye! ¡Vas a morir! ¡Oh, por Dios! ¡Un tornado! ¿Y si nos metemos? ¡Y más profundo que todo! ¿Verdad o susto? ¿Qué tal susto? ¡Ah, muy bien! ¡Ay, se ven alto, se ven alto! ¡Se ven alto! ¡Se ven alto!